Aether Geyser Global ha sacado un modo cooperativo para esta versión, la 2.2. Hola que tal gente, que tal como están, sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal, soy Cami y en esta ocasión estamos para hablar un nuevo modo que han implementado que no es permanente, es nada más por este evento, por esta versión, así como lo fue mi evento o el modo en el cual entre los miembros del gremio pues hacíamos unas batallas para después enfrentarnos a un boss en especial y entre todo bajarle la vida, que era básicamente una raid. Este fue un modo únicamente para la versión 1.tanto, la verdad no me acuerdo que versión fue exactamente y regresa, si no estoy mal dentro de unas cuantas versiones, a Global, creo recordar que lo vi en China cuando estaba recién en Global pero bueno, no estoy seguro en que versión exactamente regresa, pero bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar de este otro modo que es el cooperativo, o sea que juegas con otras personas o junto a otras personas para vencer algunos enemigos y un boss en especial así que vamos a ir directamente a hablar de ello, nos vamos a la pestaña del evento, luego buscamos lo que sería, si no estoy mal, es esta sección es, sí, es esta sección, se llama Joker Rescue, vamos a ello y aquí tenemos lo que es el modo cooperativo que viene en distintas dificultades, tenemos la dificultad normal, la difícil y la experta, que la experta no la puedo hacer todavía porque tenemos que subir el nivel de character boost, bueno aquí dice character boost reaches level 20 que tenemos que alcanzar el nivel 20 de lo que sería esta sección, que para subir el nivel tenemos que irnos a este apartado este de aquí, en méritos, y pues básicamente haciendo algunas misiones que podemos ver aquí, como gasta 600 de boost point, que es algo que encontramos en el propio modo pues aquí tenemos otras misiones, derrota a 60 ET, bueno este enemigo que va a estar saliendo en este modo bueno básicamente son misiones que tenemos que completar y nos van a dar este material que está aquí que se llama prep merit, que como dice aquí, dice que se ocupa para incrementar tu nivel de mérito y aquí dice congelar, respirar, extender y no sé qué, bueno básicamente esto se ocupa en el evento para esto del merit level, pero lo interesante es en este apartado que es character boost que por hacer básicamente el modo cooperativo, iremos desbloqueando o obteniendo lo que sería este material que se llama data modules, y estos los ocupamos pues para subir aquí algunas estadísticas y en base a cómo subamos estas estadísticas vamos a ir subiendo el boost level ahora mismo yo estoy en nivel 6, no he jugado mucho en el modo cooperativo pero si llegase a subir a nivel 20, pues entonces es que podría desbloquear el modo experto ahora mismo solamente es el modo normal y el difícil, pero antes de ir a una partida como tal pues podemos ver aquí que podemos directamente empezar una partida o crear una sala en esta sala nosotros pues aquí estamos con nuestro personaje aquí podemos poner que esto sea público para pues que las personas que estén en el mundo tratando de jugar con otras personas se unan o tenemos aquí lo que sería una ID, esta ID la copiamos, se la damos a un amigo y este amigo se conectará a nuestra partida y tenemos aquí algo llamado link boost que como nosotros solamente vamos a controlar a un personaje y nuestros aliados o amigos estarán controlando a sus propios personajes por separado no tendremos una cadena de boards pero en su lugar, perdón no era cadena de boards, no tendremos un ultimate conjunto pero en su lugar tendremos esto llamado link boost tenemos el boost level 1, 2 y 3 en base al nivel en el que estemos pues entonces tenemos estos efectos ya vamos a ver como es que se activa estos niveles de boost pero bueno, si estamos en el nivel 1 dice que el ultimate pues que llega a golpear al enemigo pues también dice que va a disminuir la defensa de estos enemigos golpeados en 20% dice también que todos los atributos de daño incrementan en 15% y el equipo completo, la carga de este equipo en cuanto a su ultimate va a incrementar en 15% si llegamos al nivel 2 dice que completa o limpia todos los estados abnormales de los personajes presentes o sea que si tenemos un estado negativo tanto nosotros como algún aliado, algún amigo pues nos lo quita también dice que el atributo o más bien todos los atributos el daño de este incrementa en 20% antes era 15, ahora sería 20 y dice que toda la carga de ultimate del equipo incrementa a 30 o sea se duplica respecto al anterior y si lo llevamos al nivel 3 dice que si un personaje entra en el zero time que básicamente es ralentizar el tiempo entonces durante estos 4 segundos podremos utilizar un ultimate skill también dice que todos los miembros del equipo obtienen un efecto llamado un yielding mientras estamos en este boost effect que si no estoy mal el un yielding es que tenemos como algo así una invencibilidad, creo recordar que algo así era esto o que no nos podían botar o sea no nos podían levantar o noquear por ejemplo creo que era algo así la verdad no me acuerdo ahora mismo y tenemos también que incrementa el daño de todos los atributos en 25% y también dice que dramáticamente incrementa la habilidad de penetrar la defensa esto con el ultimate skill del personaje pues que haga ese ultimate y bueno ya habiendo visto esto solamente toca pues ver como sería unirse a una sala nos vamos aquí a start matching no perdón no era aquí bueno estaba buscando donde es que se colocaban los códigos pero al parecer no hay un lugar al menos no lo encontré así que bueno simplemente también aquí está la opción de invitar simplemente pues buscamos a algún amigo lo invitamos y listo ahí se uniría a ese amigo así que tendríamos que tenerlo como amigo o como miembro de la guild pero bueno ahora sí expliquemos lo que sería este modo vamos a usar el modo tutorial pues para que vean lo que contiene este cooperativo bueno aquí estamos ya entrando al cooperativo este sería el mapa de este modo y como pueden ver tenemos como tres secciones diferentes está formado como de un triángulo y en el centro hay como pues una sala de lucha o un lugar para pelear que aquí es donde vamos a enfrentarnos al boss de este modo entonces vamos a seguir ahí nos está dando el panorama de todo el mapa y bien aquí estamos y bueno como pueden ver tenemos aquí unas cosas que son unas vidas que tienen unos colores diferentes y parecen ser como una especie de torres que son las torres que están justamente en cada punta de lo que sería toda la zona estas pues son las vidas de estas torres y luego tenemos esta sección de aquí que si no recuerdo mal estas son lo que serían las oleadas que vamos a estar haciendo ahora mismo como es la prueba son dos pero ya jugando son cuatro al menos en el modo normal no sé si incrementan en el modo difícil y el extremo supongo que sí aquí nos explican bueno estas torres no solamente es que hay que protegerlas porque bueno van a quitarse la vida sino que también tenemos que comprar en estas torres y en estas torres vamos a ponernos algunos buff que ya los vamos a ver por ejemplo dice que comprar un buff model en la torre esta que es una torre blanca nos va a dar una habilidad incrementada a nuestro personaje una habilidad directamente que va a estar aumentando las stats digamos de nuestro personaje o habilidades como tal las skills luego seguimos aquí nos están dando la imagen de la torre completa y aquí tenemos la torre azul que se llama confrontation module y que esto nos va a dar diferentes boosts de combate ya sea hacer más daño con las habilidades básicas o algo del estilo ya vamos a revisarlas y tenemos la roja que se llama topology model que esta dice que nos va a dar otra vez varios incrementos o buff de combate son diferentes son diferentes los que nos van a estar dando algunos tienen que ver más que nada con el stage como tal con el mapa y otros con los personajes bueno aquí vamos ya viajando en el mapa aquí nos enfrentamos a los enemigos los cuales pues tenemos que evitar que le hagan daño a las torres porque si no no podremos primero no ganaríamos el stage y segundo pues tampoco podríamos reclamar o comprar buff bien una vez completemos la oleada pues aquí tenemos lo que sería el resultado de esta oleada y nos van a dar unas recompensas que son estas monedas de aquí estas son las que ocuparemos para comprar en estas torres entonces le damos aquí a disable y podemos dirigirnos ahora a las torres por ejemplo por cierto solamente tenemos que acercarnos al rango de la torre y podremos comprar en esta que es la blanca me está dando unos buff que dice incrementa la probabilidad crítica en 100% cuando estemos en el modo de el tiempo paralizado esto por el team leader o sea el líder del equipo y dice que en este otro el ultimate el daño de ultimate incrementa en 160% en este otro incrementa el daño contra enemigos del tipo AGI mecha en 70% aquí lo compraríamos si quisiéramos o nos podemos ir a las otras torres vamos a irnos al azul a ver que tipo de buff nos da en azul aquí tenemos uno que dice que invoca una lanza que ataca al momento de que esquivemos o sea esto ya nos están dando efectos por separado a lo que son nuestras propias habilidades esto por cierto tiene un tiempo de espera de 8 segundos en este otro dice que nos da un efecto de unyielding cuando estamos haciendo ataques normales este otro incrementa el daño en 100% solo cuando una skill no necesariamente todas con una skill que esté en tiempo de espera nos incrementa el daño vamos ahora a la otra torre que sería ah perdón no puedo viajar a esa solamente podía viajar de esta a aquella o supongo que de aquí podría ir allá bueno no puedo ir a ver la roja por cierto entonces bueno yo compraría esta de aquí ya lo compré ah por cierto puedo ver aquí lo que serían a mis aliados aquí podemos prepararnos para la siguiente etapa la siguiente oleada porque aquí pueden ver que aquí digamos que es un personaje o una persona que está jugando aquí ya está marcando de que está listo para la siguiente ronda entonces yo puedo venir aquí y también marco de que ya estoy listo y así iniciamos la siguiente ronda ahora tenemos aquí lo que sería el ultimate y esto es lo importante para poder activar los boost level que hablamos antes que está el nivel 1 el nivel 2 y el nivel 3 y que dependiendo del nivel que tengan pues nos dan unos ciertos efectos por ejemplo aquí dice en esta batalla cuando el indicador pues brille que es esto significa que tu miembro de equipo está cerca de ti que aquí pueden ver que no solamente es que esté la habilidad activada sino que también tenemos como un círculo más amplio cuando esté ocurriendo este brillo le va a dar al equipo un incremento de poder un poderoso boost seguimos dice continúa activando o liberando tu ultimate skill para incrementar tu link boost level que es lo que hablábamos antes el mayor nivel bueno a mayor nivel mayores los efectos del boost que ya los mencionamos antes cuáles son y aquí dice dale un intento entonces como ya está brillando que es esto de aquí lo activaríamos y se colocará de esta forma aquí quiere decir que ya esté activo este boost level dice que aquí has liberado un ultimate skill cerca de un compañero el equipo completo ahora entra en el nivel 1 del link boost state o sea que tenemos que activar el ultimate cerca de un aliado por lo menos si no hacemos esto entonces no estaríamos activando estos niveles de boost entonces seguimos bueno aquí dice tu compañero ha continuamente o de forma continua liberado también su ultimate skill cerca de ti entonces ahora el equipo completo entra en el nivel 2 de link boost state luego dice el link boost state puede ir hasta el nivel 3 básicamente para que no perdamos lo que es esta secuencia digamos porque hay un tiempo de espera pueden ver aquí que hay una línea verde esto sería el tiempo que va a durar este efecto tenemos que guardar todos el boss skill y activarlos uno a la vez activamos uno llegamos al nivel 1 del boost activa un aliado otro llegamos al nivel 2 y el otro miembro del equipo activa su otro ultimate entonces estaríamos llegando al nivel 3 así que hay que coordinarse con los aliados así que yo preferiblemente recomendaría jugar con personas que ustedes conozcan y con quienes puedan hablar para activar estos boost si no será un poco complicado o al menos traten de timear cuando un miembro del equipo la activa aunque también les digo que va a ser un poco difícil porque los enemigos aparecen en todo el mapa así que uno posiblemente va a estar por la torre roja venciendo a unos enemigos el otro va a estar en la torre blanca el otro en la torre azul y va a ser complicado más que nada contra la batalla del boss es que podría llegar a funcionar porque ahí sí que estamos enfrentándonos cerca pero bueno seguimos bien y básicamente eso sería todo lo que tendría que explicar de este modo ahora simplemente lo que voy a hacer es mostrarles cómo es una partida con personas de verdad bien entonces tenemos aquí alguien está realizando una batalla un bueno está queriendo jugar con alguien en el modo hard bueno no me dejó entrar pensé que sí iba a poder pero no entonces vamos a irnos directamente al modo difícil yo ya hice el normal son cuatro etapas así que vamos a ir al modo hard empiezo ahí ya estamos aquí vamos a llevarnos a alguien por ejemplo me voy a llevar a mi propia veamos aquí me puedo llevar sí me llevaré a mi propia lingwang la pongo aquí y por cierto pueden ver aquí que tenemos unos skills estos son habilidades que podemos activar pero esto tiene que ver con el apartado que les mencioné para subir nuestro nivel y así podamos pues por ejemplo hacer el modo extremo ya vamos a ir a mostrarles eso nada más solo para explicar este apartado por cierto se fue uno de los que estaba aquí esperando yo le voy a dar a listo bueno se fueron todos aquí viene alguien más bueno saben qué vamos a hacerlo otra vez antes de irnos a la partida aprovechando de que se han salido que es de las habilidades de los personajes que es esta este dice que tenemos que subir al nivel 5 la secuencia de ataque esta de aquí sería al nivel 5 la secuencia de asistencia y este otro la de preparación creo que dice porque dice prep sequence bueno entonces aquí tenemos este apartado de aquí que son básicamente unas misiones que completamos mientras estamos en combate que aquí por ejemplo son niveles de algunos buffs que obtenemos en las torres entonces si alcanzamos altos niveles podremos entonces venir aquí y desbloquear estas habilidades y que según los miembros del equipo pues que activen estas habilidades tendremos unos efectos más elevados por ejemplo si los tres miembros activan los efectos de la secuencia de ataque entonces incrementa lo que sería el daño de última de todo el equipo en estos porcentajes 40, 80 y 120 y recortan el tiempo de espera de las habilidades en 6, 12 y 18% ahí según pues lo que digo según si los tres activan esta habilidad y si activan este de Advanced Project dice que incrementa el rango de buff de todos los miembros del equipo así como también la duración de los efectos del buff en 3, 5 y 7 segundos ahí si los seleccionan todos entonces estos efectos de buff si es que alguien lleva a un personaje de buff incrementaría estos efectos y si los tres llevan este efecto que se llama Skill and Adapt dice que da 60 puntos de boost extra la primera vez que se entre en la fase Redain y si tienen dos activados son 120 y si tienen tres activados son 180 bueno entonces ahora sí vamos a irnos a una partida aquí estamos bien solamente esperamos a que alguien más se una muy bien entonces empezamos ya este evento o esta misión cooperativa esperamos ahí el tiempo para que inicie tenemos aquí unos buff vamos a incrementar el ataque cuando estemos cerca de aliados si podría ser tengo todavía 100 puntitos cuando cuatro o más enemigos estén cerca el ataque incrementa en 20% y la energía de recuperación perdón la recuperación de energía de esquivar la velocidad de este incrementa en 100% bueno ahí está y eso nada más pueden ver aquí que tenemos cuatro fases yo me puedo poner ya listo para la batalla ya estoy listo esperemos ahí que los demás acepten y ahora que estamos en este modo pues podemos viajar rápido en estos teletransportes bueno ya no puedo ahora porque ya se acabó pero bueno aquí vamos vamos a enfrentarnos a estos hay unos por ahí que están ya atacando a la torre supongo vamos a dar el ultimate por cierto una de las quejas que he visto de este modo es que no va bien la conexión así que supongo que por ello se ve un poco laggeado creo no sé si es porque estoy grabando con OBS que no creo o que simplemente pues eso está yendo mal la conexión no estoy seguro y otra cosa también que me he dado cuenta y es que los personajes como que no van muy directamente a los enemigos cuando tienes marcado un enemigo pues estos pues atacan directamente y a mí me falla a veces me falla por cierto ya estamos en el bus 1 si utilizase su última la persona que está aquí pues estaríamos en el nivel 2 bien se acabó se acabó se acabó entonces ponemos aquí disable y podemos viajar por lo que les decía al principio viajamos rápido para ir a ponernos los buff aquí dice que incrementa el ataque normal lo coloco todavía tengo otro 100 dodge effect no vamos a irnos al otro que sería este de aquí que es el rojo que no vimos antes por cierto aquí lo que me da dice que hace daño extra equivalente al 10% del hp máximo a enemigos que a los enemigos que ataquemos cerca de la defensa la torre de defensa o algo así ah no perdón los enemigos que están atacando la torre de defensa dice que cuando la torre es atacada hay un 15% de oportunidad de transferir el daño ok no me dejaron hacer más bueno básicamente la torre roja tiene que ver con las torres bien seguimos creo que puedo activar el ultimate porque tengo amigos aquí o tenía ya se fueron supongo no me activó ahí el boost bueno ahora sí tengo los aliados cerca vamos a usar el ultimate y ahora sí entramos en el boost 1 bien 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 si hay que más ocuparse otro entraríamos en el 2 pero ahora mismo la verdad que no sé dónde se ve eso tenemos más enemigos sí allá están allá están los demás y sí veo que me va la si es por la red ok alguien activó el burst entonces ya estamos en un modo activo yo estamos en el boost level 2 si quien usa Jin Xiao ocupase su ultimate estaríamos en el 3 pero no lo ocupa bien hay otros por aquí aquí viene un enemigo grande un miniboss creo que es un miniboss no creo que sea el boss tal cual todavía porque no estamos en la etapa final todavía activamos el ultimate y bien entonces ahí está le damos al disable y tenemos 210 puntitos que podemos gastar podría gastarlos aquí que me dan otros efectos invoca una lanza al momento de esquivar podría ser invoca un un mazo gigante que ataca al momento de que hagamos el esquive y infligiremos una penetración de defensa masiva tiene un 8 segundos de duración de espera me voy más por este y listo ya me quedo con este le puedo dar ya que estoy listo y empezaríamos vamos a irnos todos juntos luego de este vendría la etapa del boss así que hay que aguantar hay que aguantar bien venimos aquí vamos a utilizar el ultimate aquí cerca para activar el boost level ahí está el 1 ya está ¿no? si ya está nos vamos a ir al otro aliado que está allá aquí está ya está terminando supongo pero bueno aquí ayudamos aquí ayudamos ah bueno hay más etapas y pueden ver que por cierto la torre azul fue eliminada ya no podríamos recoger buff de esa torre bien tenemos uno aquí que está dándole a la torre roja ya casi se elimina la torre vamos ahí vamos ahí vamos ahí bueno supongo si nos eliminó la torre ya no está la torre solamente queda una torre bien vamos a hacer el ultimate bien y listo terminamos pero solamente nos queda una torre la torre de allá así que no hay mucho que hacer venimos aquí agarramos unos buff por ejemplo este y ya no tengo nada más para agarrar así que lo dejamos ahí preparados y ahora sería un enfrentamiento con el boss vamos a irnos directamente hacia acá hacia el ring podemos decir y listo ahora nos van a transportar ahí está este es el stage de los bosses son dos vamos a usar el ultimate vamos a ver tiene mucha vida el doble de los bosses pequeños que salían antes o un poco más del doble y listo eso estaría y bueno estos serían los resultados aquí tenemos aquí estos modos digamos o estas misiones de ataque asistencia o de preparación que son los que tenemos que subir a nivel 5 para poder activar las habilidades especiales creo que no alcancé a desbloquearlas pero bueno tenemos aquí también el daño creo que hice muy poco daño el que menos daño hizo no tengo muy bien buildeada aquí a mi linguan bueno entonces salimos vamos a ver si tenemos algo para desbloquear ok entonces aquí nos salimos venimos aquí ok tengo algunas cositas aquí por ejemplo esto tenemos el de asistencia que asistencia está en nivel 4 por cierto estoy cerca de nivel 5 también aquí el de ataque y el de preparación ahí si estoy bastante abajo tenemos aquí más para subir cositas entre nuestros personajes podemos subir aquí la probabilidad crítica puedo subir aquí el divine grace solo que ahí depende del personaje que ocupe por ejemplo yo ocupo más quizás de rage si llevo a mi a mi ades por ejemplo velocidad de movimiento le subimos esto no puedo activarlo activo mejor este y ya me quedé sin módulos podría haber subido otro de los que tenía pero mejor activar varios aquí tenemos más misiones que llegué a nivel 4 de estos estados especiales me faltan unos niveles un nivel más para desbloquear las habilidades y luego faltarían otros 4 niveles más para otras recompensas que pueden ver aquí que obtenemos aquí cristalitos o estrellas así que es importante que lo hagan para que obtengan estas estrellas por lo menos entonces aquí eso sería todo básicamente no me da para ser nivel experto tal vez en la semana hago directos de Aethergazer y jugamos con suscriptores y así pues aprovechamos para que todos desbloqueemos más cositas ahí les estaré avisando cuando haga un directo nuevo que por cierto ya avisaron que se viene tier de fuego así que puede que cuando se venga este personaje hagamos un directo y además de ver si le tiramos o no pues hacemos cooperativos así que bueno gente esto sería todo por este video espero que se haya entendido más o menos de que va el modo cooperativo que tampoco es que sea complicado de entender pero bueno espero que me haya dado a entender sin más gente si les ha gustado este video suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuando suba un video nuevo dejen su like comenten y compartan desde posible para que este video se recomiende a más personas un agradecimiento a las personas que se han hecho con una merecida del canal ya que nos aportan con super chats y super gracias en algunos directos o videos me ayudan a que pueda ser aquí creando contenido para ustedes les dejo con más contenido del canal para que sigan pues apoyando el contenido soy Cami y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!